Verde significa avanzar. Por eso en Essen siempre estamos un paso adelante, ofreciéndote la tecnología más avanzada y el diseño que viene. Presentamos el nuevo set diseño, integrado por una cacerola y una sartén de 22 centímetros de diámetro y una bifera de 29 centímetros de diámetro, todas con la calidad que vos ya conoces, más detalles de diseño y vanguardia que nunca antes viste. Los mangos y perillas aportan detalles de color verde manzana y cuentan con efectos soft touch que los hace suave al contacto y facilitan el agarre. Pero las novedades no terminan ahí. La bifera del set diseño cuenta con un mango rebatible. Esta asombrosa característica permite ahorrar mucho espacio a la hora de guardar la pieza y se puede quitar para facilitar el lavado. Además tiene doble superficie, una a la altura convencional de cocción y otra más elevada para mantener caliente las preparaciones o cocinar al mismo tiempo guarniciones y acompañamientos. Pero además de ser innovador, vanguardista y atractivo, el set diseño es práctico y funcional. Por eso ofrece la más amplia variedad de preparaciones, como ser tortillas, tartas, omelettes, carnes, tortas, cazuelas, hamburguesas, brochettes y muchas comidas más. Aprovecha el plan Canje Essen. Adquirí el sorprendente set diseño y disfrutá del buen gusto aún antes de comer. ¿Qué momento vas a cocinar hoy?